¿Dónde estamos? John Iker John Iker ¿Y cuántos años tú tienes, John Iker? ¿Y quién te regaló esa camisa? Un ¿Quién? El señor Iker Ah, vamos a ver, ¿y cómo te llamas tú? Albany Albany, ¿y ya tienes tu Albany? Seis ¿Seis añitos? ¿Y quién te regaló esa camisa? El señor Iker Ah, bueno, ¿y dónde está bien? El señor Iker Ok, mire una cosa ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cómo les gusta a ustedes vivir aquí en Dactari? ¿Les gusta chévere? Sí ¿Qué es lo que más les gusta de Dactari? Vamos a ver, ¿qué es lo que más te gusta de Dactari? ¿Los caballos o los monitos? Los monitos Los monitos Los monitos Los monitos Los monitos